Para nosotros es importante podernos acercar a nuestros fans, porque ahí es donde de repente, incluso ahí es donde salen ideas de canciones, cuando ves lo emocionada que está la gente por verte, para nosotros eso forma algo, es algo que le tomamos mucho aprecio, nos sentimos muy halagados, más que como decir, nos merecemos esto, es como una manera muy padre de entrar en contacto con los fans. Creo que lo padre de Moderato también es esta cuestión de rock and roll, por lo que nosotros empezamos el grupo, este grupo lo empezamos, como dice Brian, para conocer chicas y grandes y para divertirnos en el escenario, para todas esas fantasías que teníamos cuando éramos adolescentes de tener un grupo donde nos maquilláramos mucho, que hubiera paredes de amplificadores atrás, explosiones, fuego, llegar en limosina, todas estas entregas de premios, pues son como estos sueños que teníamos de niños o de adolescentes y que ahora se hacen realidad. Ahora estamos grabando el nuevo disco de Moderato y sentimos que estamos haciendo el mejor disco que hemos hecho en todo el tiempo que lleva la banda, estamos grabando en un estudio en Texas que se llama Sonic Ranch, aproximadamente en dos semanas podrá estar sencillo en la radio, y la verdad nos tiene como muy emocionados, nos vino muy bien salirnos de la ciudad y estar en este rancho en Texas donde se está grabando el disco. Y de todas maneras aprovechamos también porque como tú dices, con Alejandra pudimos recorrer muchos lugares, de hecho una gira muy extensa por los Estados Unidos, y tuvimos chance de ir hace poquito, hace dos semanas, tres semanas estuvimos tocando en el Staples Center en Los Ángeles, compartiendo además escenario con bandas ya legendarias, fue muy padre que invitaran a Moderato porque estaba Hombres G, Café Tacuba, Enanitos Verdes, bandas que tienen más de 25 años de carrera, ¿no? Y Latin News, nosotros somos... ¡Moderato! A toda la gente, a toda mi sangre, mi gente, mi raza de Latinoamérica, no le cambien, aquí está Moderato, mami.